Se unen y dice por ahí, Olegario Chay, un saludazo pa' mi compa Javi, mi compa David Rázquenle bonito, compa Goofy O así nomás al nacer, mis borros y mi nariz Saben bien perfectamente, que empecé a respirar bien Hay de suspiro a suspiro, grande Dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindo, lo importante es que respiro Piensa en el olimpio y sano, aire puro oxigenado Fresco respiro y suspiro, aire olor de encino y pino Villarreal, ni por qué mi madre puso su sangre en mis venas Y hasta morirla defiendo porque me la dio de herencia Y ese Chay de Villarreal, Olegario, un buen amigo Fácil es hallar a mi voz, muy difícil conservar La escuela de la vida, la que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos, dice Chay de Villarreal Mis abuelos y papás, mis vientos se extienden más La iré es una peidón que se hizo internacional Soy nativo del destierro, de apedo he registrado En el vino chacaleño, Chayresa el cristal plasmado Y acá la tiene la historia de nuestros antepasados Por herencia o el destino, a la aventura nos vamos Como que nos van llamando las fronteras del país Y el peligro en remolino, ganar, ser libre o morir Y a Toño lo liberó, y a Juana lo secuestró A balazos en Mexicali, a babo de Leo mató Un balazo murió José, rey nos da, testigo fue De milagro la contamos, dice Olegario y Manuel De milagro la contamos, dice Chayresa el cristal plasmado